Música Bendecido pueblo, el Señor Jehová, el Señor Jehová Elohim ha hablado conmigo esta noche. Esta noche pasada, de una manera muy tremenda, bendecido pueblo, el Señor Jehová Elohim, Jehová Yahweh, el poderoso, más poderoso Dios de Israel, el hablado conmigo, bendecido pueblo, esta noche pasada, en una muy tremenda conversación, el fondo de la conversación es que el Mesías viene. Y en esa conversación, el Señor Jehová Elohim, el ha hablado conmigo respecto a un terremoto que viene. El Señor me dijo que saliera adelante y me dijo, y juzga este pueblo con la mega ira de Dios. Y el Señor utilizó la palabra mega con voz, por voz. Yo salí adelante y los golpeé con la ira de Dios. Yo levanté mi dedo izquierdo profético, mi brazo izquierdo profético, y un masivo terremoto cayó. Un terremoto muy severo viene a la tierra. Esto es muy urgente. Esto es muy, muy urgente, bendecido pueblo. En este momento hay uno de los más severos, severísimos terremotos que vienen a la tierra. Inmediatamente, el Señor, inmediatamente me pidió que golpeara a la tierra, este grupo en particular de personas, con la ira de Dios, con la mega ira de Dios, el juicio de Dios Todopoderoso. Y el Señor me puso entonces allí, para que yo viera el cumplimiento de las palabras de mi lengua. Y al interior de allí, un terremoto golpeó con mis palabras, a las palabras del Señor Yahweh. El más severo terremoto golpeó. Y estábamos corriendo. El Señor nos puso al interior de allí y estábamos corriendo, corriendo por nuestras vidas junto con la gente que estaba allí. Y ustedes saben que cada vez que el Señor habla con sus siervos, esta es la manera que el Señor se asegura de que los siervos tengan los detalles más grandes de cómo se cumplirá ese juicio, esa advertencia. Para que esa advertencia, que sea transferida a la gente, para que la gente se aleje del pecado. Él normalmente nos pone en el juicio con anticipación, para que podamos comprender lo que va a caer. Para dar el cumplimiento y la profecía en detalle muy grande. Y en esta ocasión, bendecido pueblo, el Señor Yahweh, nos ha puesto al interior de ese terremoto. De nuevo, esta noche pasada, el Señor nos ordenó que saliéramos adelante y dijo, golpeen a este pueblo con la mega ira de Dios. Utilizó la palabra mega, por homosexualidad, pecado sexual, LGTBQ, por la idolatría. Y el momento en el que salimos adelante y yo levanté mi brazo izquierdo profético en obediencia a la orden de Dios, levanté mi dedo izquierdo profético también y golpeé esa tierra. El más severo terremoto cayó porque la gente falló en arrepentirse. Esto es urgente, bendecido pueblo. Urgente, urgente, urgente. Esta es una emergencia. Urgente. El más severo terremoto está a punto de golpear la tierra. Y el Señor nos ha puesto allí y corríamos por nuestras vidas. Y muchos escombros caían de los edificios que estaban rompiéndose y cayendo sobre nuestras cabezas. Edificios muy altos, edificios altos, altos edificios. Yo veo altos con vidrios, con ventanas en vidrio. Y muchas de estas ventanas están cayendo sobre nuestras cabezas. A medida que corríamos del más severo terremoto. El tiempo es tarde para la venida del Mesías. Esto es urgente, 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 bendecido pueblo. Hay el terremoto muy grande, más severo que viene, bendecido pueblo. Esta es una advertencia que yo les estoy dando el día de hoy. Una advertencia que les estoy dando. A las 7.23, jueves 10 de agosto del 2023, el Señor ha hablado con nosotros, bendecido pueblo. El Señor Dios de Israel, Jehová Elohim. Él ha hablado con nosotros, con sus dos megaprofetas, de una manera muy poderosa, de una manera muy temible, en un sueño esta noche pasada. Y en ese sueño, el Señor ordenó a estos profetas que salieran adelante y golpearan a este pueblo con la mega ira de Dios. En otras palabras, la temible ira de Dios. Y cuando levantamos nuestra mano izquierda profética, nuestro dedo izquierdo profético, y golpeamos, golpeamos esta nación. Entonces, un masivo terremoto cayó. Y los edificios eran altos, son edificios muy altos. Y esos edificios altos estaban tambaleando. Y caían los escombros mientras corríamos. Esto es urgente, bendecido pueblo, urgente, urgente. Esto va a suceder pronto. La ira de Dios viene en contra de la idolatría, en contra del homosexualismo, transgénero, LGTBQ. Esta abierta celebración y descarada celebración de pecado y abominación, en la cual esta generación ha caído, ha traído la ira de Dios. Y el Señor ha levantado a estos dos megaprofetas de golpear a esta particular nación con el terremoto más severo. Y los escombros caían sobre nuestras cabezas a medida que caían los escombros. Y yo vi esto suceder dos veces. Esta no es la primera vez que el Señor me ha pedido que yo golpee esta nación. El Señor me mostró, cuando estaba leyendo la Biblia, los edificios son altos, edificios altos. Eran edificios muy altos que comenzaron a caer. Yo vi que casi estaban, un edificio que se une al otro. El más severo juicio de Dios viene en contra del LGTBQ, contra la homosexualidad, contra el pecado sexual, la inmoralidad, la maldad que esta generación ha salido a celebrar abiertamente a los ojos, en frente de los ojos de Jehová, el Dios de Israel. Recuerden que Sodoma y Gomorra también fueron juzgados por el homosexualismo. Recuerden que Dios juzga el pecado. Recuerden que el Evangelio eterno que nosotros recibimos de nuestro Señor Jesucristo pronuncia el temor a Dios. Pronuncia que deberíamos adorar solamente al Señor. Pronuncia que Dios juzga el pecado. Pronuncia que la hora del juicio está cerca. Más cerca ahora. El Señor Dios Todopoderoso me ha enviado a golpear una nación. Vi muchas ventanas allá arriba. Vi edificios altos que caían. Algunos de ellos, uno se inclinaba, como que se inclinaban uno contra otro. Uno de esos edificios, un edificio se inclina contra el otro. Las ventanas están cayendo y corremos por nuestras vidas. Hay un severo terremoto que viene a la tierra. Las naciones de la tierra tienen que arrepentirse del LGTBQ, la homosexualidad. El Señor Santo de Israel exige que todos reciban a Jesús y sean santos. Y este comando no puede ser violado, no puede ser desobedecido, no puede ser ignorado. Dios ha ordenado que todo el mundo, en todo lugar, se arrepientan porque el Mesías viene. El reino de Dios está mucho más cerca ahora. Y Dios ha ordenado a todo el mundo, en cualquier lugar, que ahora se arrepientan y se alejen del pecado. Y se preparen en Cristo Jesús. Y reciban al Señor Jesús como el Señor y Salvador personal. Dios ha ordenado que todo hombre pueda entrar al interior del reino, de los cielos, porque el infierno no fue diseñado para el hombre, fue diseñado para el diablo y sus ángeles. Pero aquellos que no obedezcan esta voz entrarán en el lago de fuego, junto con el diablo y sus secuaces. El diablo y sus demonios. El Señor ha hablado. Bendecido pueblo. El Señor Yahweh, el Dios de Israel, ha hablado. Esto es urgente. Va a suceder pronto. Yo veo gente corriendo por sus vidas por todo lado. Bendecido pueblo. Cuando yo me dirijo hacia Brasil también. Este es un tiempo tan clave. Las naciones deben arrepentirse y prepararse. Estamos dirigiéndonos en las próximas dos semanas a Brasil para la mega, mega conferencia de avivamiento, fase 2 de avivamiento. Será muy ocupado por un mes. Incluso la comunidad judía han salido y han reconocido finalmente a estos megaprofetas de Israel. Ellos dicen que también quieren que estos megaprofetas vayan a Israel. Es muy masivo allí. Pero acuérdense que este es un juicio que viene en contra del homosexualismo y la idolatría de esta tierra. Arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepiéntanse y aléjense del pecado. El Señor Yahweh, el Señor de los ejércitos, Él ha hablado. Que todos se arrepientan y se alejen del pecado. Yo he visto la venida del Mesías. El tiempo se acabó. El Rey viene. Aléjense del pecado. La salvación ha sido dado al hombre sin ningún costo. Reciban al Señor. Reciban el Evangelio. La ira de Dios viene. Todos los que no se arrepientan. Cualquier comunidad, cualquier nación que no se ha arrepentido será juzgado. Debe ser juzgado. La voz de Dios ha hablado. El Mesías viene. Toda rabá. Toda rabá. Shalom, shalom. Bendecido pueblo. De nuevo, el Señor Dios Todopoderoso. Jehová, el Dios Poderoso de Israel. Él ha advertido que el juicio de Dios viene. Y este juicio que ustedes ven que está sucediendo aquí, hay trillones. Es una pequeña ventana de lo que sucederá en la Gran Tribulación y en la Tribulación. Nosotros ya hemos vivido en la Tribulación y en la Gran Tribulación. Y hemos visto algunas de las profecías que fueron liberadas en Siji. Y algunas de las correcciones cuando nos estamos moviendo y los edificios caen. Esto es en la Tribulación y Gran Tribulación. Así que el Señor Dios Todopoderoso ha hablado. Él ha hablado sobre el juicio de Dios que viene. El Señor nos ordenó en un sueño que golpeara a una nación con el más severo terremoto. Golpear a la nación con el más severo terremoto. El Señor va a juzgar LGTBQ. El Señor juzgará la agenda del homosexualismo. El Señor juzgará lesbianismo. Juzgará el pecado sexual. Lo juzgó con Sodoma y Gomorra y lo juzgará ahora. El Señor nos ordenó en un sueño que saliésemos adelante y que golpeásemos a la nación con un terremoto. Yo veo edificios altos, muy altos. Y estos edificios comienzan a tambalear, comienzan a sacudirse y muchos escombros caen de arriba y la gente corre. El Señor normalmente nos pone al interior y yo me veía a mí corriendo, corriendo por todas las direcciones. Ese más severo terremoto. Toda la noche, desde el momento en que nos movimos aquí, después de una reunión muy larga. Toda la noche, el Señor advirtiendo sobre esta ira severa. Juicio venidero. El Señor Dios Todopoderoso está usando los juicios de Dios para extender su gracia, para que ustedes puedan ver el valor y lo costoso de la gracia. Y yo golpeo a esta nación. La gente corre por sus vidas y dice, no, me cae sobre mis cabezas. Las paredes, todo cae desde arriba. Esto es urgente. Estamos de afán. Hay un severo terremoto. Esto es muy urgente. Y yo veo que este país es un país moderno y la gente corre. Y toda la noche, toda la noche, el Señor Dios Todopoderoso por vos, dice, los megaprofetas son conocidos por la ira que cae en las naciones impenitentes. Y me mostró el Señor. Es muy tremendo tiempo. Un crítico tiempo en la vida de la iglesia, en la vida. Es la ira de Dios viene. En contra del LGTBQ, transexualismo, el Señor ha ordenado, de acuerdo, Hechos 17, 30, 31. Todos deben obedecer al Señor ahora. Esta es la hora para la gracia. El Señor ahora derrama los vientos que vienen del oeste. Esto es como otoño. Es como que estamos en dos estaciones. Y la siguiente estación está a punto de acontecer. Todos deben arrepentirse. Arrepiéntanse naciones y reciban el Evangelio. Arrepiéntanse y aléjense del pecado. El Mesías viene. El Señor ha anunciado que el Mesías viene. Por lo tanto, las naciones deben prepararse. Deben prepararse. Ustedes no pueden usar esto e ignorarlo. El juicio de Dios viene. Y el Señor dejó saber que estos profetas son conocidos por los terremotos que han liberado sobre la tierra. Este es un tiempo muy terrible. Y él estaba diciendo que las credenciales de las profecías, recordemos el terremoto de Haití, Chile, México, Nepal, Filipinas, Estados Unidos, que yo dije que golpearía la nación violentamente. Y yo veo otro terremoto. Esta profecía nos dice hasta ahora. Hasta que el edificio de Washington tambalea. Yo he visto la catedral nacional en Estados Unidos caída. Yo veo la Casa Blanca terriblemente quebrada por este terremoto. Y yo he visto los gloriosos profetas del Señor allí. Hay agua debajo de la Casa Blanca. Debido a ese terremoto, el Señor está diciendo, cuánto más vendré a ustedes, cuánto más yo los sacudiré, cuánto más la ira que debo lanzar para que se arrepientan. Y todavía no se han arrepentido. Y ustedes ni siquiera se han arrepentido como nación. Después de esa crisis económica. Yo he traído el COVID, el coronavirus. Y sin embargo, todavía no se han arrepentido. Ustedes no se han arrepentido. Esto es urgente. Un terremoto a punto de golpear la tierra. Un muy severo terremoto a punto de golpear la tierra. Estos profetas son conocidos por los terremotos con los que golpean. El tiempo está en contra de nosotros. Arrepiéntanse. El Mesías viene. Gracias. De nuevo, bendecido pueblo. Esto es muy urgente. Hay un severo terremoto que viene a la tierra. Un muy severo terremoto que viene a la tierra. Hoy, hoy, agosto 10. Hoy es agosto 10 del año 2023. Y en este momento son como las 9.02 pm hora del este de África. El juicio de Dios viniendo a la tierra en contra del homosexualismo, en contra de la idolatría. Y recuerden, yo estoy en mi camino a Brasil. Así que esto es muy serio. Entonces, ahora que hemos finalizado la comisión que estaba a lo largo de este país y todos los obispos que estaban presentando, ahora están hablando del curso de teología en la Biblia. Ellos están hablándoles sobre la Biblia. Todos, en todo el barrio de Nairobi, de Nakuru, pueden venir a llenar el lugar de enseñanza. Porque los profesores más altos del curso de teología, todos los que están en Nakuru, llenen el altar de Nakuru. De 47 a 46 condados. Todos, hagan sus remisiones, pero ahora que está finalizando, bendecido pueblo, ahora podemos regresar a la universidad. Todos, ahora deben saber que los profesores más altos están aquí. Yo quiero que este altar de Nakuru principal esté lleno, lleno, lleno. Yo sé que la oficina del arzobispo va a ser establecido en Nairobi, pero el altar principal de Nakuru tiene que estar lleno. Porque hemos estado, está hablando del presidente de esta república, tenían que cumplir con ese requisito. Ahora que ellos han finalizado con esa gran finale, en donde remitieron su material. Yo quiero ahora que el altar de Nakuru esté lleno, lleno, porque los profesores más altos están aquí. El profesor, creo que se refiría al profesor Joshua. Así que todos alrededor del área de Nakuru, el Dama Rabin, ustedes deben estar ahí. Y hacer presencia en el altar de Nakuru, porque ellos han hecho un trabajo muy tremendo para ayudar en su desarrollo. Ustedes saben que yo no les puedo dar teología. Yo vine a hablar de la venida del Mesías. Y ustedes ven que tan ocupado estoy, porque ahora vamos a Brasil. Y nos quedan varias semanas. Todos están esperando. Así que por favor asegúrense de estar allí para participar de las enseñanzas en teología. Pero recuerden, el Señor ha advertido sobre un severo terremoto que viene y yo me estoy dirigiendo a Brasil. Es un tiempo muy terrible. Hoy, agosto 10 del año 2023, a las 9 y 9 de la mañana, hora del Este de África, del año 2023. Una severa advertencia del masivo juicio de Dios en contra del LGTBQ y la idolatría. Homosexualismo, transgénero, lesbianismo. Yo veo edificios que se caen. El Señor nos puso a los profetas allí y ellos estaban corriendo allí por sus vidas. Los edificios, las ventanas, los edificios comienzan a caer y colapsan. Algunos, yo en un punto vi un edificio que se inclina contra el otro. Recuerden que estamos yendo hacia Brasil. Todos deben arrepentirse. El Mesías debe venir. Todo lo que puede ser sacudible, podrá ser sacudible. Para que tengamos ese reino insacudible del Mesías. Recuerden, el Mesías viene. Shalom. El Mesías viene.